...distrital, el profesor Walter Mandel, a quien le agradecemos este contacto con tu radio. Walter, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Danilo? Gracias por habernos atendido. No hay problema de cine. Bueno, lamentablemente, digo, más allá de lo que significa en sí, venimos hablando de todas estas cuestiones que se están dando con las carrozas, las escuelas y demás, pero no es solamente fuera de la escuela, también dentro de los establecimientos educativos nos hemos enterado que la semana pasada un alumno habría aparentemente ingresado con un arma blanca a un establecimiento y había amenazado a otro. Se menciona también una situación violenta en la escuela Berizo y hoy se difundió a través de las redes sociales un video donde se puede ver a dos chicas que se toman a golpes, literalmente, frente a una docente en la escuela 29. ¿Qué es lo que sabés sobre esto, Walter? Mira, del hecho que me decís de la semana pasada de un alumno que sacó un arma, sí, tenía conocimiento. De lo más que me estás hablando del video, no me han informado. ¿Y puntualmente sobre ese caso? Sobre ese caso, bueno, intervino el equipo de orientación escolar, los inspectores, se llamó a la familia, gracias a Dios no pasó a mayores. El alumno se escapó de la escuela, pero enseguida fue encontrado y, bueno, se intervino desde la escuela con el equipo de orientación escolar y la familia. Y, bueno, todo el acompañamiento de los inspectores de psicología y del nivel secundario. Walter, no terminó lesionado el otro alumno, ¿verdad? No, no, porque sacó el arma solamente y se escapó, no es que atacó. ¡Qué bárbaro! Sí, y, bueno, enseguida se tomó cartas en el asunto, gracias a Dios no pasó a mayores. Ahora, yo digo, ¿cómo se analiza esto? Porque lamentablemente preocupa, son hechos violentos que se vienen repitiendo lamentablemente. ¿Y qué se hace sobre esto, más allá de los equipos interdisciplinarios que trabajan y demás? Sí, mira, el problema de la violencia, tenemos que desnaturalizar que sea violencia escolar. Estamos en una sociedad y hablamos de una violencia que nos atraviesa, que está instalada en la sociedad. Desde las escuelas se trabaja con los acuerdos institucionales de convivencia, se hacen jornadas de convivencia y, por supuesto, que los equipos de orientación escolar, orientadores educacionales y orientadores sociales, están ahí al pie del cañón siempre para asesorar, para acompañar y para colaborar con el clima escolar, para tratar de que sea lo más ameno posible. Pero sabemos que muchas veces hay situaciones que irrumpen en la vida escolar y nos generan situaciones de conflictos en las cuales debemos intervenir. No tenemos la solución ni la varita mágica para toda la situación. No, por supuesto, pero digo, ustedes lo ven contextualizado esto con, valga la redundancia, el contexto social que se vive. Exactamente, exactamente. Muchas veces tenemos la suerte de que haya por detrás una familia que acompañe y otras veces la familia está ausente. Eso también genera un montón de otras situaciones que hacen que se complica la convivencia escolar. Y este chico de la escuela, de la secundaria 8 fue, ¿verdad? Sí, sí, fue en la secundaria 8. ¿Ya había tenido algún otro antecedente? No que yo tenga conocimiento. Este hecho, bueno, surgió la semana pasada y me informó el inspector a los pocos minutos que había sucedido, pero también después nos quedamos más tranquilos porque no había pasado a mayores, la familia apareció enseguida, el alumno fue encontrado y se pudo intervenir. Bueno, se complica cuando, si hay algún alumno que se escapa de un establecimiento y luego no se puede encontrar, ¿no? ¿Y por qué no se da aviso a la policía, por ejemplo, cuando pasan esas cosas? Cuando pasa dentro de la escuela, no se da aviso a la policía, se da aviso a la familia. Ahora, si el alumno se escapó y no se encuentra, ahí sí hay que hacer la denuncia. Digo, no por una cuestión de estigmatizar a nadie, sino el hecho de la búsqueda de un chico que se escapa de una escuela que termina siendo algo peligroso, hasta incluso para su propia integridad física. Claro, claro, pero siempre no nos olvidemos que trabajamos con menores y nosotros no podemos denunciar a los menores. Sí, denunciamos hechos, por ejemplo, si un alumno se escapa y no se lo puede encontrar, lo primero que nos indica la norma es dar aviso a la familia y luego hacer la denuncia, ¿no? Porque estamos en el marco del cuidado, ¿no? Y los menores están al resguardo de las autoridades educativas. Sí, sí, por supuesto. ¿Tenés conocimiento si ya había tenido algún antecedente en otro colegio? Si era alumno de esa... No, no tengo esa información. Y sobre la escuela Berizo, que también salió una publicación en estos últimos días, y que también había ocurrido algo similar. De eso no tengo conocimiento, al menos no me lo han informado. Y me decís que de la escuela 29, sobre este video en el que se ven a dos chicas que se toman a golpe frente a una docente, tampoco. No, pero bueno, habiendo tomado conocimiento en este caso por vos, voy a contactar con los inspectores para ver de qué se trata. Qué barra. Walter, gracias por el contacto. Bueno, Danilo, gracias por comunicarte. Gracias.